¡Eh! ¡Momento! ¡Eh! ¡Fa la música! ¡Eh! ¡Chile! ¡Microbio! Yo en ningún momento les pedí que salieran, yo los necesito de la lucha, yo con mariachi, esa lucha es mía. Yo no quiero que ustedes, ustedes, o que interrumpan en mis luchas. ¿Lo entendieron? ¿Qué? ¿Hacieron por cómo? ¡Chavo! 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 Mira, temploncito, y tú, yo la verdad es que estoy harto de ustedes. Yo no quería hacer mi rumbo, mi perrugada, nada más murguí a ustedes, porque queríamos hacer algo grande, demostrar que podíamos estar en las luchas de estelares. Yo te di para arriba, yo te di para arriba a ti, y así me lo pagan, son unos desgraciados. Tú eres el primer terremoto. Tú eres el primer terremoto. ¿Te crees que eres muy chingón contra mariachi? No le puedes ganar, perdejo. Por eso te ayudamos, para que no te humillen. Y tú, gordito, cada vez más gorda y feo. No mames, no mames, güey. Ya estoy harto de estas mamadas, de esto de la rureza, de este clon de guama, y de todas estas cosas. Estoy harto de ustedes. Estoy harto de ustedes. Yo no sé si lo que más me conviene es ser un rudo o un técnico. Pero yo no pienso juntarme ni contigo, ni contigo, ni contigo, y por lo menos en el juego tuya, pero no les entiendo. Porque estás bien solo también. Por eso llevas más caras. Si no, estamos aquí en la madre, cuando quieras. Y tú, y tú, todas esas piques mamadas y que me digan payasos, güey. Al menos yo tengo creatividad. Yo sí tengo creatividad. No soy un perdedor. Así que ustedes, tú, tú y tú, se van a chingar a su madre. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!